Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies super en roblox y bueno gente les gustaron mucho los vídeos anteriores así que bueno yo creo que esta serie vuelve al canal con más fuerza que nunca y pues ya saben si quieren que siga trayendo más vídeos de plantas contra zombies super en roblox simplemente dejen su suculento like compartan este vídeo con sus amigos suscríbanse aquí al canal si no lo están y se viene por aquí vamos a jugar a ver jugar dije no sé hay eventos porque creo que ya había terminado el que les mostré la otra vez pero no estoy seguro a a ojo super event de julio 2 a agosto 13 a agosto 13 creí que ya había terminado y la parte 2 del atlantis pronto dice o sea julio digo agosto 13 no bueno este es el que jugamos la otra vez y pues ahora está esto de pvz de la un julio 16 a agosto primero con la parte 2 is fine a elegir un look one new plan in pvz de la un by going to event pues vamos a ver qué es esto nuevo evento gente dicen con la pvz de la un ojo me cambiaron la música plantas contra zombies de la un summer a ojo es que entramos otro juego es otro juego de planes contra zombies garden ops estos operaciones de jardín desbloquea más charácteres campaña pvp hay campaña en esto garden ops vale vale campaña vamos a jugar campaña no o dónde está lo del evento mantimado o sea me hicieron venir otro juego este ya no es plantas contra zombies super a ver campaña vamos a dar o desbloquea más charácteres play a ver desbloquear más personajes ojo hay gente y yo que tengo que hacer aquí complete obis inventario no le entiendo gente esto esto twilight no sé que la carnívoro arco iris settings monedas nada jardín nada como quito los settings creo que estoy por salirme porque quieren que aquí que se tiene que hacer aquí y como quito los settings aquí con este no se pongo otra vez sí a ver porque mi personaje está desnudo si yo lo tenía mamadísimo amigo mío aquí hay cosas early axis for more players with more primaries gampas free pvp esto no me gusta eh evento campaña evento 3 super pvz collab esto es lo de super pvz red gp gaming summer esto quiero esto quiero yo gente como juego eso esto esto y esto que es can enter y you have one of the badges aloe electric que es esto ojo no tengo las partes bueno aquí al parecer tengo que comprar cosas para poder entrar aquí volvemos y el evento de aquí pues no está activo creo bueno evento como me teletransporto quiero entrar al evento a ver aquí a la edis chop a ver quiero comprar algo monedas nada mil diamantes setecientos cincuenta diamantes salida bueno no le entiendo a esto sinceramente esta colaboración pero pues es otro juego de plantas contra zombies y no le entiendo nadita de nada el otro es más fácil de entender es que de verdad no le entiendo que tengo que hacer a ver voy a clickear todo simplemente por clickear esta persona también está aquí parada como yo pero a ver mi personaje porque se ve así no se ve como como yo lo tengo realmente error de la teletransportación aceptar amigo error de la teletransportación a ver teletransportame teletransportame scott esa referencia nadie la va a entender o no lo sé ojo no sé qué hacer gente no sé qué hacer ojo ya me están matando me voy me voy de aquí errores de comienzos de video vámonos quiero salir de este juego salir si salió y bueno gente ya estamos de regreso por aquí en plantas contra zombies super al parecer si entras al evento o lo que sea se te buguea todo se me bugueo después ya no me dejaba entrar a roblox no sé qué pasó pero ya no me cargaba roblox o si habrá sido error de roblox yo no sé bueno pero vamos a continuar mejor aquí vamos a seguir probando las plantitas que tenemos porque hoy tengo que mostrarles una planta super genial a ver vamos a entrar a los ultramundos que suena que son ultra a ver teletransportándote a los ultramundos a ver se viene tengo que mostrarles al rey lanzadizantes que conseguimos pues la última vez a ver aquí que tenemos ojo la música está tenebrosísima eh si o a lo mejor si se cayó roblox porque no veo nadie conectado acabo acabo de ver aquí la clasificación y nada más estoy yo nada más estoy yo gente bueno pues genial a ver quito la clasificación eh vamos a ir a a las plantas nuevas donde están de evento estas las plantas de evento conseguimos eh la de atlantis no conseguimos esta esta creo que es esta no esta es la que no tenía esta kelp más sebaje and tres diamons bueno no se si sea muy buena eh hay que decirlo ojo esta cosa no la conozco el ah eh el grano de café ya la hemos probado o no creo que no creo que lo conseguimos justamente en el evento cuando conseguimos también la pavopulta y no probo no probamos el grano de café vale pues ya tenemos plantitas para el video de hoy eh primero esta el rey lanzarizantes que no se ni como se llama diamont pea se llama eh lanzarizantes de diamante bueno ya tengo titulo para el video sinceramente seleccionamos y vamos a meternos pues a a ciudad perdida no ya había entrado a ciudad perdida una vez bueno entonces a vuelta casete de neón insuficientes diamantes pero que me estas contando no tengo diamantes o que a ver aquí estoy ojo ojo no no me sale la plantita eh yo debería ser una plantita del señor a ver ya y me estan matando pero si me curo me 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 curo no a ver volver al hub si 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 volvemos al hub algo muy raro esta pasando ahora con mi cuenta de roblox juego a roblox y pasa esto y quería grabar eh quería grabar eh con esto a ver mundos epicos no se a lo mejor los ultramundos están buggeados a ver aquí suena como que si aquí hay gente hay gente jugando hay gente vale vale pues nos metemos aquí a eventos volvemos a elegir nuestra cosa y hoy cosas mas extrañas que me estan pasando que que nunca voy a elegir esto seleccionamos insuficientes diamantes me pone pero tengo 69 pues vamos a futuro lejano pero me pone insuficientes diamantes y no me sale la plantita del señor que asco al volver al hub que esta pasando o este lanzarizantes no se puede usar porque yo la otra vez vi a uno que lo estaba utilizando y porque yo no puedo a ver eventos voy a meter en el evento de verano que ahí ya hemos jugado ahí jugamos las ultimas dos veces que grabé y no pasaba nada no se buggeaba a ver de nuevo quito la clasificación voy a elegir pues a cualquier planta de lanzarizantes lo seleccionamos me meto aquí ya esta soy de lanzarizantes me estan viendo no bueno pues ahora volvemos cambiar personaje no como se hacia eso con no me acuerdo con escape reiniciar personaje si reiniciar es que algo muy raro estaba pasando ahí evento atlantis quiero ser este seleccionamos ahi esta ahora si me va a dejar no se los otros mundos estan buleados eh soy el diamont pea ojo el diamont pea eh que se va a poner aquí a matar zombies como todo un crack bueno 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 con esto el diamont pea que hace? como que lo empuje pero volvio mas fuerte que nunca miren ya no le hago nada no le hago nada con el diamont pea bueno se va a cargar al otro porque esta como tantito igual y se lo comen eh bueno no hago nada con el diamont pea voy a lanzarle mejor esto ojo bueno que golpetazo que que es eso? es como una bola de de baba y lo dejé ahí tirado lo 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 he dejado inutilizado no hay ya volvió otra vez toma lo dejo inutilizado un buen rato miren miren como que le pongo no se mi baba a ver vamos a buscar a otro ahi hay otro a ver le echo mi baba y lo dejo inutilizado y despues con el diamont pea pues se supondria que le estaria haciendo daño pero casi no eh miren miren casi como que no hace daño este lanzaguisantes hago muy poquito daño no? muy poco muy poco o yo que se eh si es muy poco daño es muy poco daño la planta esta chula el zombie saluda ahora los zombies hasta saludan eso es nuevo miren miren tienen animaciones de roblox a ver toma guapo jeje y lo dejamos ahí como tantito eh que pasa que no me curo vale me curo me curo y ahora que? y ahora que soncitos no les puedo lanzar mas? ahi tienen cracks y despues les lanzaria pues el diamont pea y que se mueran sonsos toma 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 bueno pues esta guapo el lanzaguisante es este eh me gustaria que me dejan tomar una miniatura guapisima pues por aqui en la playa aqui en la playa me puedo tomar una miniatura guapa aqui con los zombies de relax no? aqui de relax con los zombies bueno mas o menos no se si quedara como para miniatura pero casi vale vale eso me gusta y pues tenemos este lanzaguisantes que se ve genial eh se ve guapisimo lanzaguisantes de diamante pero no entiendo porque no funcionaba en los demas mundos no entiendo porque no funcionaba en los demas mundos vale pues me voy eh ya me traje el zombie para aca y ahora que hago? matarlo makoto matalo pega muy poco hay que decir que pega muy muy poco este lanzaguisantes y pues a ver eh voy a tratar de curarme un poco ahi estoy ya me estoy curando a ver o volver al hoop no 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 eh quiero cambiar de personaje porque tampoco tenemos mucho mas que explorar en atlantis ya descubrimos todos sus secretos ya me pase el laberinto me pase el parkour y conseguimos a las plantitas que seria la margarita y tambien el lanzaguisantes este la patoterna no se ni donde esta a ver ya esta estaba contestando un mensaje y pues eh les habia dicho que ya hemos conseguido de todo por aqui bueno no llevamos mucho del video el caso era simplemente mostrarles a este lanzaguisantes y aqui esta el mazor cañon mirenlo ya ya vine dice el mazor cañon esta chetadisimo tambien eh a ver vamos a poner por aqui esto toma sonso pues lo mate a ver salimos de aqui y lo que me gusta es que me recupero la vida pero eh no no me marca aqui arriba la barrita de vida no me marca nada a ver ahi estan y pues venga vamos a probar a otra plantita del señor porque ya vimos a este lanzaguisantes esta guapisimo y parece ser que hoy no me he encontrado con nadie que me diga hola makoto hola o tal vez si eh soy tu mega fan makoto ya vine ojo los cracks estan por aqui ojo que los cracks si estan dice ya vine ya voy ya vengo tomen los zombies los ralentizo con esto que es como pues no se pero esta guapo a ver ahi esta soy tu mega fan alexis pro 9010 bueno a ver vamos a cambiar de personaje como se hace eso ah si reiniciar personaje reiniciar y vamos a cambiar pues por otra cosita a ver les habia dicho que no les habia mostrado tambien del evento anterior que jugamos la musica es super relajante eh aunque a veces tambien como que te estresa o no lo se a ver de aqui es que no se si ya les mostre estas la margarita esta me dijeron macoto como la hiciste para conseguir la margarita yo la consegui desde antes no se ni como pero aqui me pone gratis pero ahora creo que se necesitaba el emblema de reabrir la tienda y creo que tambien te lo daban pues cuando conseguimos al grano de café que de hecho por aqui debe de estar a ver ah aqui esta esto de colab esto de colab colab plantas contra dos de laun barge 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 and tres diamonds pero es que no lo entendí bueno no puede jugar ahi sinceramente no puede jugar bueno que iba a utilizar iba a utilizar el grano de café este el grano de café a ver no estoy seguro si sea una buena planta ahi esta el grano de café o ya lo puse en algun video ojo que voy rapidisimo eh el grano de café va achetadisimo es la planta mas veloz del lugar miren 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 voy como todo un bolido soy el rayo McQueen ya vieron estan viendo esto y a ver dice que tengo un rayo no? o no se si 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 tengo un rayo ojo con el rayo de energía eh el rayo de energía del frijol este asqueroso digo del grano de café del frijol del grano de café el rayo de café esta guapisimo pero miren que velocidad a la que voy eh es que me paso el juego si esto fuera de carreras ojo el grano de café creo que es lo mas rapido que hay miren es que esta chetadisimo de hecho bueno voy a explorar por aqui ya que estoy tan chetado y pues no hay mucho mas que hacer sino que simplemente pues jugar pasárselo bien aqui con los amigos desbloquear las plantitas conseguir diamantes y ya esta eso es lo que se hace en este juego a ver aqui hay un zombie divertido dice pues no lo veo muy divertido eh que digamos a ver si lo estoy matando ahi esta ahi esta el zombie divertido a ver ahorita va a llegar el típico listo que va a decir no Makoto no es un zombie divertido esta en ingles si lo se pero suena a zombie divertido asi que ya esta miren el grano de café esta chetadisimo pero lo que mas me sorprendio es su velocidad eh venga pues nunca lo habiamos probado porque si no ya me hubiera sorprendido con lo de la velocidad en algun otro momento vale eh yo creo que por aqui vamos a ir dejando este video tambien dejenme aqui abajo en los comentarios con que otra plantita les gustaria que juegue para la proxima y a ver si me puedo meter a los otros mundos porque aqui es solamente para el evento y pues ya esta osea ya nos lo pasamos de hecho si no saben como como conseguir la llave de la tienda es muy facil te metes aqui te metes aca al laberinto de algas donde esta el laberinto aqui esta al laberinto de algas no dejas que te muerda el pez que el pez no te muerda y la llave se encuentra bueno ustedes lo han visto en mis videos creo creo que ya lo vieron en un video donde consegui la llave y esta oculta la planterna te ilumina y creo que se revela la llave o si no con el lanzaguisante se revela la llave o yo que se pero la llave esta aqui ya vieron ya tengo la llave o esta aqui ah pues esta aqui tirada miren esta aqui tirada entonces no esta oculta makoto bueno aqui esta la llave y ya con esto van vuelven mas bien dicho vuelven por aqui miren 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 nada mas aqui como todos unos capos pues volvemos ya esta durando mucho este video volvemos ehh y ahora donde volvemos nos vamos super veloces que miren voy mas veloz que nadie y no me tocan ni los zombies eh seguramente de un golpe me maten porque el grano de café no puede estar tan chetado y entonces ya con la llave ehh regresan aqui aqui a la tienda que esta es la tienda nadie lo sabria si no se lo dicen pero bueno regresan aqui y ya pueden entrar y aqui esta la esta margarita jajaja y listo bueno gente ehh eso seria todo yo creo que por aqui voy a ir dejando el video igual y esta seria la miniatura con la margarita y el grano de café no lo se no lo se no lo se ustedes diganmelo y ya esta o con el lanzaguisantes no creo que queda mejor porque yo utilice el lanzaguisantes para el video anterior creo que queda mejor el grano de café asi que bueno espero que les haya gustado un monton este video ya saben si les gusto pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aqui al canal si no lo estan y sin nada mas que decir nos vemos en el siguiente chao